Espesa. Que tiene mucha materia o masa con relación a su volumen, o contiene una proporción elevada de sólido con relación al líquido que lo forma. Que está formado por elementos que están muy próximos unos de otros. Que tiene mucho espesor o grosor. Cosa, lugar, persona, que provoca fastidio o se vuelve difícil de soportar. Persona, que es pesado o impertinente. Cosa, persona, que eso está muy sucio. Suscríbete y dale a like para más vídeos.